Soy Blanca Zurita, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de Seagram Gym MF Show. Seagram Gym MF Show nace con una intención clarísima. Dar contenido a la ciudad, hacer que la ciudad vibre y vibre con nosotros y vibre con la moda. En esta ocasión, nuestras localizaciones vuelven a ser el Museo del Traje y el Centro Conde Duque. Para nosotros, lugares emblemáticos de esta ciudad y este año, como sorpresa, añadimos el Club Financiero Genova. El día previo al desfile es una auténtica locura. Nos enfrentamos a todo tipo de imprevistos, a todo tipo de reuniones de último minuto. En mi trabajo es necesario y fundamental tener un coche, un coche pequeñito que podamos aparcar en cualquier lado y estar conectados constantemente a nuestro ordenador, a nuestro teléfono que suena sin parar. Hola, Blanca, ¿qué tal? No, mira, estoy saliendo de casa. No me da tiempo a pasarme por la ofi. ¿Necesitáis algo? ¿Queréis que envíe a alguien o algo? No te preocupes, tranquila. Lo tenemos todo controlado, o sea que tú tranquila. Vale, vale. Bueno, hablamos luego. Un beso fuerte. Venga, besito. Gracias. Hola, David. No sabes lo que nos ha pasado, ya que nos ha adelantado el fitting. ¿Qué me dices? ¿Pero cuándo lo tenéis? Pues ahora ya. Es que el diseñador se va y necesito que me pases a buscar. David, voy corriendo a una cita que no llegue. Yo estoy en mi casa, ¿te acuerdas a quedar el trimiste? ¿Tienes todo? Sí, claro, tengo los books y tengo todo. Tienes que bajar volando porque estoy en dos minutos. Venga, por favor, gracias. David, corre que no llegamos. Por favor, por favor, apárcame el coche. ¿Me lo apartas tú? Vale, pero ¿por qué no me lo llevo yo ya y esta noche te lo llevo a casa? Venga, genial. Pero bueno, esta noche luego hablamos y ya me lo vas a dar. Vale, venga. Hasta ahora. Enviar email. ¿A quién se lo manda? Alberto Producción. Tenéis que recoger a Maite urgentemente para ir al fitting. Alberto, soy Mingo. Después de dejar a Maite no te olvides de la reunión con Lemonier. Yo estoy yendo a su tienda a revisarlo todo. ¿A quién quieres enviarle el correo? A Blanca. Blanca, acabo de ver las fotos del fitting de Ulises Mérida. Va a quedar increíble. Me voy corriendo al museo del traje que empezamos a montar. Me voy corriendo al museo del traje que empezamos a montar. Y ya estéa. Me voy corriendo al captured.